Interlagos resiste, nunca mejor dicho que ahora. Acabamos de finalizar una reunión con el intendente municipal de Cipolletti, Aníbal Tartodielo, y bueno, empezamos a delinear la posibilidad de la declaración de utilidad pública. Nos reunimos la semana que viene con concejales y legisladores provinciales, así que bien, bien, nos sentimos muy bien. ¿Qué implica ese paso para la cooperativa Interlagos? Bueno, significa puntualmente, básicamente dos cosas que nos tienen bastante de impacientes, que es el frenar la posibilidad de desalojo y el remate. O sea, es un paso gigante para Interlagos. ¿Qué ha pasado con todos los integrantes de la cooperativa? ¿Han podido conservar el espacio, quedarse aquí, o algunos se han tenido que retirar por diferentes motivos? Mirá, nosotros somos 50 cooperativistas. Los 50 cooperativistas, los 7 de la comisión, les firmaron la entrada. Todavía no se... Acá, por lo menos, no se ha firmado ninguna renuncia. Hay dichos en los medios, por parte del sindicato también, de que hay gente que ha ido por aquel lado. Yo puntualmente acá sé que seguimos siendo 50 cooperativistas. Lo único que sí sé es que la ausencia de ellos está justificada, porque en todo este tiempo de espera judicial y legal, todos estos operarios altamente calificados, hoy en día están en obras de construcción y hasta tengo algunos compañeros en el basural, revolviendo. ¿Usted en tristeza está situación? Y cómo no. Soy el presidente y represento a 50 familias. No es fácil. ¿Están recibiendo algún apoyo esas familias que están trabajando, como mencionabas, en el basural en este momento? Apoyo, bueno, de fondo de desempleo. Y obviamente estamos recibiendo, como siempre, el apoyo de la sociedad de Cipolletti y de las ciudades vecinas. Y ahora mucho más fortalecidos por otras cooperativas que nos han acompañado y que nos sostienen anímicamente y también económicamente también. Contanos, ¿qué cooperativa integran? Cooperativa de trabajo JJ Gómez, ex Fricader, primera empresa recuperada de Río Negro. ¿Qué análisis hacen ahora del proceso que están realizando los trabajadores de Interlagos en este punto? ¿Cómo lo ven? Mirá, la idea es acompañarlos, ya te vuelvo a repetir, con la experiencia nuestra, con el apoyo del resto de las compañeras, los compañeros de la Marítima San José, los compañeros del EU16, todas empresas recuperadas mediante una asociación. Hoy nos estamos juntando para que podamos hacer que se visibilice, que el funcionario con el que nos sentemos a charlar vea que hay experiencias que son exitosas, que no estamos hablando de nada raro. y también poder despegar de una cuestión político partidaria, que se sepa que solo son los trabajadores los que están atrás de todo esto, y dar estos ejemplos.